Bienvenidos a Flash Verde, desde la sede principal de CorpoNor iniciamos este espacio institucional. CorpoNor participó de la Jornada de Paz con Legalidad en Norte de Santander. La Estrategia de Paz con Legalidad y la Estrategia de Catatumbo Sostenible son un instrumento para consolidar la paz en el territorio de Norte de Santander y de manera particular en la región del Catatumbo. La Subdirección de Recursos Naturales participó del Día Mundial de la Alimentación. Haciendo una reflexión sobre cómo se está generando la producción de alimentos en nuestro territorio y cómo podemos desde el sector ambiental contribuir a que el departamento pueda tener los alimentos necesarios para su subsistencia, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales. Hasta Villa del Rosario llegó CorpoNor para continuar con la tarea de seguir sembrando árboles. Estamos embelleciendo todo lo que son las laderas de unas quebradas que pasan por el sector y todo lo que son el resto de urbanizaciones, lo que son las áreas de cesión. Hoy estamos trabajando con especies nativas, lo que es el cují, lo que es el cañahuate y lo que es el urapa para un total de unas aproximadamente 350 especies. Y hasta aquí esta edición de Flash Verde. No olviden visitarnos en nuestras plataformas digitales en Facebook y en Twitter, arroba CorpoNor, en Instagram, arroba CorpoNor-NS y en www.corponor.gov.co. CorpoNor. Cuidamos nuestro mundo.